Hola chicas y chicos, espero les tendrían un super día. Mi nombre es Rocío y les doy las gracias y enormes por acompañarme en un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Me encantaría tenerte en mis próximos videos. Y hoy les voy a estar presentando mis productos favoritos de maquillaje del mes de octubre. Salvo un producto, todos los demás los he descubierto este mes y honestamente estoy muy sorprendida como en cuestión de semanas se han convertido ya en favoritos. No los puedo dejar de usar, me han gustado muchísimo y antes de comenzar les quiero contar que bueno hasta vergüenza me da pero todavía no tenemos luz. Si vieron el video del martes, ahí se me fue la luz en medio video y yo dije bueno ahorita regresa y ya han pasado dos días y no vuelve. Lo que pasa es que ya ven que les había comentado que nos habíamos cambiado a un nuevo departamento e hicimos la solicitud de energía eléctrica por internet y nos faltó un último paso que era llamar a un número y verificar no sé qué tantos datos que no hicimos. Y pues nos cancelaron la luz. O sea, se me hizo muy drástica la solución que tuvieron en vez de, no sé, enviar un correo, llamar, acción urgente, no hicieron esto. Entonces, pues así estamos. Espero que hoy ya la reconecten. Si no es así, yo ya no sé qué voy a hacer porque esto es muy muy complicado. Y yo siempre grabo con luz solar pero también me apoyo de alguna lamparita como para que se disminuyan las sombras y eso. Y en este video no va a ser el caso. Muchísimas gracias por su paciencia y espero que vuelva pronto. No es el fin del mundo, pero cuando tienes las cosas como la luz, la electricidad, el aire acondicionado y todo eso, como que no lo valoras tanto pero en el momento que los pierdes ahí sí duele mucho. Entonces voy a tomar esto como una prueba, como una lección para agradecerle a Dios todas las bendiciones que tengo y una vez que llegue la luz, pues la voy a valorar aún más. Pero bueno, de eso no se trata el video, sino de los productos favoritos, como ya se los había dicho. Y vamos a comenzar primero con estos plumines de la marca MAC para cejas. No me veo en un corto futuro regresando ni a las pomadas ni a los polvos para cejas porque esto lo tiene todo para mí. Mi favorito ha sido este por el tono Lingering, pero este también cuando tengo el cabello un poquito más oscuro, creo que le sacaría mucho provecho y ahorita lo que he estado haciendo para usar los dos es usar el tono oscuro al final de la ceja y el tono más claro al principio. Tiene una puntita súper, súper delgadita, es así como una brochita con la cual te puedes ir rellenando o también haciendo trazos muy rectos, es mate. Entonces gracias a eso, a que no brilla ni con el flash de una cámara ni obviamente en la luz, se ve muy natural la ceja como si fueran tus propios pelitos y eso me ha sorprendido muchísimo. También me he podido hacer pelitos aquí enfrente, no así tanto como digamos como sería el efecto con microblading, por ejemplo, que esos sí son pelitos súper finitos ahí que te van como tatuando. Este caso son un poquito más gruesos, digamos, pero por lo mismo que son muy naturales, no están tan pigmentados hacia la primera que parece que te hiciste una raya o una marca. Sí se va asemejando ese efecto de pelitos y me fascina. La verdad es que son los mejores plumines de cejas que yo he probado y tienen otro plus que además de que esto es muy, muy bueno, la puntita esa que les digo del plumín, esta otra puntita que contiene cera y un poquito de color también es muy buena para dejar las cejas en orden, para dejarlas paraditas así hacia arriba, ese efecto que se ve súper natural. Me encanta también esta parte. Además que ese efecto dura todo el día. Es como si le pusiéramos un gel o jabón más o menos a las cejas. Entonces como yo me los hago, y les voy a dejar el link a un video en el que me los hice, era precisamente del lunes de probando productos nuevos donde ahí los descubrí y desde ese momento no ha habido un solo día que no los he utilizado. Y este sí sería uno de esos productos que en el minuto que se me secaran, que se me acabaran, iría a comprar más porque me ha encantado el efecto. Siento que las cejas se ven muy naturales y a la vez podemos hacerlos tanto más gruesa como queramos porque si queremos así como simular pelitos más arriba donde los tenemos, con el efecto tan natural que deja este plumín, sí se puede. O también hacerlas muy delgaditas, o sea, puedes manipular tus cejas como quieras con este plumín. O también esos días que no he tenido tiempo y que nada más quiero que mis cejas se vean arregladas, con la puntita que les digo de cera, con eso me deja un poquito de color y me las peina y es suficiente. Cuando no quiero que mis cejas se vean súper dramáticas, cuando no me voy a maquillar demasiado los ojos. 100% recomendadas. En México tienen un precio menor al de Estados Unidos. Me costaron 350 pesos en un palacio de hierro, me acuerdo, pero en Estados Unidos cuestan 21 dólares. Aún así para mí los dos valores lo valen y sí, me han fascinado. Ahora vamos con un pegamento de pestañas y es este de la marca Ardell, lo traigo al revés. Se llama Lash Grip y es de esos oscuros negros. Y yo nunca me había atrevido a usar este tipo de pegamentos de pestañas. Como ven aquí es que está un poquito sucio porque lo he usado también todos los días de octubre. Y como les digo, nunca me había atrevido con un pegamento de pestañas oscuro porque me daba miedo el ponerme la pestaña mal y mancharme de negro. Ese hermoso trabajo que ya había hecho con mis sombras, entonces siempre trataba de evitarlos. Pero de hecho hace poco les subí un video que se llama Errores y aciertos al aplicar pestañas postizas. Si no los vieron se los dejo en la cajita de información y aquí como video sugerido. Y ahí les digo que es recomendable el poner una sombra negra, como tapar con sombra negra el pegamento transparente que ya pusimos. Pero con un pegamento de pestañas oscuro o negro ya no tendríamos que hacer ese paso. Entonces dije, bueno, si es tan práctico el usar pegamento de pestañas negro, ¿por qué no lo hago? Entonces bueno, me animé y compré este de Ardell y es buenísimo. Me ha sorprendido muchísimo. Lo único que no me gusta, que me gustaría cambiarlo, es que fuera de brochita. Por lo mismo está todo negro aquí porque desperdicio mucho. Porque al sacarlo se derrama porque es difícil controlar la cantidad que vas a sacar cuando le estás presionando aquí abajo. Entonces si fuera de brochita esto fuera perfecto. Fuera de eso es un excelente producto. Porque tiene una fuerza de adición de las pestañas que es casi imposible que se despeguen durante el día. He llorado con el puesto y no se han despegado. Y otra cosa que también me encanta es que sí, es muy fuerte para pegar. Pero a la hora de retirarlas no es de esos pegamentos como el de House of Lashes, perdón, que también me gusta mucho. Pero si tiene un pero ese pegamento es eso. Que al momento de retirarlo, si por ahí te pegaste una pestaña de tus propias naturales, ten por seguro que te la va a arrancar. Por lo mismo que es tan fuerte para retirarlo. Entonces tienes que retirarlo con algodoncito, un algodoncito caliente, que un aceitito y eso. Y esos eran como muchos pasos para mí. Después de que descubrí este pegamento, es súper fácil retirarlo. Nada más lo pongo así y ni siquiera necesito el recurrir a aceititos, a aguas calientes ni nada de eso. Se los recomiendo muchísimo. No he probado el transparente. Lo voy a probar en cuanto tenga una oportunidad. Pero este negro es el pegamento perfecto para mí. Claro, si le quitamos eso del aplicador. Pero igual me voy a conseguir una brochita o algo así para estarlo usando mejor. Y no estarlo desperdiciando tanto porque ya casi se me va a acabar y nada más lo he usado un mes. Y en cuanto a ese enviado que yo tenía de que me manchara las sombras, sí me ha pasado que me he puesto pegamento muy cerca del lagrimal o incluso más arriba. Pero lo que hago es que no cunda el pánico. Me termino de poner la pestaña y espero unos minutos a que se seque completamente el pegamento que se quedó ahí. Y lo retiro ya sea con la uña o con una brochita o algo así. Y por lo general no me ha arruinado el look. Los metálicos un poquito entonces tengo que retocar ese metálico. Pero nada del otro mundo. Con los mates no me pasa eso. Y como ven no se ve el pegamento blanco ahí en las pestañas. Lo cual para mí es una bendición. Y tampoco es necesario hacerte un delineado aquí súper de gato ni nada. De hecho les muestro el tipo de delineado que me hago en el video ese que les digo de los aciertos y errores al aplicar pestañas postizas. Y además es económico. Qué más le podemos pedir. Es buenísimo. Y hablando de sombras mates y metálicas no me lo puedo creer que esta paleta sea mi favorita del mes. Es la Espresso Yourself Latte de Beauty Creations que tal vez no les sorprenda porque hice varios videos con ella. Tanto la reseña, dos tutoriales. También la comparamos con la Gingerbread. Les voy a dejar todos esos videos relacionados abajo. Y honestamente a mí me sorprende mucho que esté aquí porque yo la compré nada más por probar la marca, por ver qué tal era la fórmula, porque es muy económica y es muy sonada. Entonces dije bueno vamos a ver de qué se trata Beauty Creations. Pero nunca esperé que vaya fuera a ser una de mis favoritas del mes. Eso sí me sorprendió demasiado porque les decidí dar una oportunidad como tal, no nada más usarla un día y arrumbarla. Y no me sentía como forzada a usarlas. Yo las quería usar porque tiene unas tonalidades muy bonitas esta paleta, aunque sí le hace falta ciertos mates, pero combinada con la otra, con la Espresso Yourself original. Que también la tengo aquí y más que nada la he usado como complemento con esta. Y como ven, esta sí se ve mucho más usada que esta por lo mismo, porque esta llegó al puesto de mi favorita del mes. Es con la que me hice el look de hoy. Como saben en estos videos siempre traigo puestos los productos de los que les estoy hablando. Y esta paleta para mí no tiene ni un solo pero, ni de pigmentación, ni para difuminarla, ni la durabilidad de las sombras durante el día, ni que sea muy polvosa. Es buenísima. Desde la primera vez que la probé me quedé sorprendidísima y dije, ¿esto es Beauty Creations? No, pues sí está muy bien y en realidad pues no me ha dejado de sorprender desde que he probado esa marca. Este look como pueden ver es solamente de mates y por lo regular los mates de marcas económicas son más difíciles de trabajar. Que te pigmenten, que se difuminen bien y me lo hice súper rápido sin ningún problema. Igual los metálicos, este, vean, este metálico me lo puse nada más en los ojos. Es así como un naranjita, se llama Pumpkin Spice. Una vez que íbamos a ir al cine mi esposo y yo y me dijo, vámonos ya porque ya va a empezar la función y tal. Y faltaban como 15 minutos para salir. Entonces nada más me puse este tono en todo el párpado. Otro labial que ahorita se los voy a enseñar. Y me encantó cómo se veía el look súper otoñal, como muy a la moda, que ni me podía dejar de ver al espejo todo ese día. Muy bonita paleta, muy recomendada sobre todo por su precio. Hasta me atrevería a decir que su calidad-precio es mayor su calidad que su precio. Porque hay lugares donde la puedes conseguir súper económica. Y que obviamente no es la calidad de una paleta de alta gama, pero tampoco tiene demasiado que pedirle, demasiado que envidiarle. Y también me encanta la temática, así los nombres de las sombras relacionados con bebidas de café, el diseño de enfrente, así como una ciudad como muy romántica, como de Europa, algo así. Muy bonito y para que vean que también podemos encontrar sombras muy buenas en las marcas económicas. Y siguiendo con el segundo producto de la marca que ha sido mi favorito este mes, es esta paleta de iluminadores. Yo siempre les dejo en la cajita de información los productos que estoy utilizando en el rostro en todos los videos. Y no he movido de ahí esta paleta de iluminadores porque la he usado también desde el día que la probé. Que fue en ese video que les digo del lunes de Probando Productos Nuevos, que fue todo un éxito ese video. Es el más de que se han quedado productos como favoritos que yo he grabado hasta el momento. Es que estos iluminadores son súper cremositos. Es una fórmula muy lita, así como mantequillosa. Y contiene tres tonos. Les voy a hacer acercamiento de los tonos, pero aquí se los voy a poner también. Y hasta yo me podría quedar aquí por horas porque se siente súper suavecito. Y eso me gusta mucho, que no dejan como un acabado polvoso. Aquí por las luces pues ni se va a ver bien. Pero son unos tonos muy lindos. Aunque este nada más lo he usado como es el más oscuro, nada más lo he usado como para el cuerpo. Para iluminar aquí el pecho, los hombros un poquito, porque siento que sí me queda demasiado oscuro en el rostro. Pero sí he combinado estos dos y ha sido todo un éxito. Son los que llevo combinados hoy. Y estaba pensando ponerme una capita más aquí en el video, pero creo que no es necesario. O sea, ni siquiera hay ninguna luz artificial aquí. Y esto está brillando como foco. Es la única luz que hay aquí en este departamento ahorita. Me ha fascinado tanto su fórmula como su duración en el rostro. Y ese acabado cremosito que da. Es como si combináramos como un iluminador en crema con uno en polvo. Para mí es esta textura la que tendría. Y por eso me parece perfecto. Vean, es demasiada luz. Este, como les digo, sí lo considero muy clarito para mí. Y este un poquito más oscuro. Entonces, soy combinación de estos dos. Y es lo bueno, que podemos combinar tonos y tener el efecto que deseamos. También para el cuerpo ilumina súper bien. Los panes están súper grandes. Que va a estar difícil que yo me acabe esto. Pero aún así, ya a estos dos tonos le estoy borrando las palmitas que tiene. Por lo tanto que lo he usado. También contiene un espejo en sí. Es un producto muy bueno. Que yo creo que si lo prueban, también se convertiría en uno de sus favoritos. Y quedándonos en los productos que probé en este video. Y que son económicos, les dejo el link abajo al video. Este bronzer también me ha fascinado. Es el bronzer de Prolux, que es en dúo. No sé si tengan otra versión. Me parece que no. Que nada más tienen esta. Y por un lado tenemos un lado mate. Pero ya me di cuenta que no es mate mate. Es como satinado. Y por otro tenemos un iluminador. A mí no me ha gustado el combinar los dos. Porque siento que queda súper brilloso. Me puse una vez así los combiné. Cuando estaba probando este producto para ver cómo usarlo y así. Pues se me ocurrió combinarlos así con la brocha. Y me puse así en la frente. Mi frente terminó toda brillosa. Que me tuve que desmaquillar esa parte. Para ponerme nada más de este lado. Porque este lado, como les digo, no es completamente mate. Es satinado. Tienen cuatro tonos. Y este tono se me hace súper bien para pieles claras. Porque es un tono neutral. No es demasiado naranja. Y por eso cuando no tengo mucho tiempo, este lado lo uso tanto como bronzer como como contorno. Así para dar colorcito a las áreas que no quiero que resalten mucho. Como aquí debajo de los cachetes y eso. Y la frente. Con este obtengo los dos resultados. Así como un efecto besado por el sol. Y también de contorno. Para crear sombras. Este lado es un iluminador como tal. Es un iluminador potente. Doradito. Muy, muy bonito. La verdad, nada más que me he concentrado más en la paleta de Beauty Creations. Que este no lo he usado tanto. Pero igual, como dos días lo sé. Y sí me gustó mucho también. Dura mucho en el rostro. Y no deja un acabado polvoso. Sino también deja muchísima luz. Este producto es muy bueno. No contiene espejo. Pero pues tampoco es necesario. Por lo económico que es. Creo que vale muchísimo la pena. Y tengo bronceadores mucho más costosos. Y este ha sido el único que he querido usar este mes. Y ya saben, les voy a dejar todos los links de los productos mencionados en la cajita de información. Y ahora vamos con este rubor de Bisú. Que sí, también es de ese video. Como les digo, fue todo un éxito. Este es en el color salmón. Y es un color que me ha gustado mucho. Porque es entre rosa y naranjita. Entonces me ha ido bien. Por la luz no se nota. Intentaré hacerles un close up más tarde. Si es que vuelve. Y como les digo, es entre rosita y naranjita. Y eso me ha gustado porque va bien tanto con looks muy rosas como el que llevo hoy. Que también es el que llevo puesto. O con looks un poquito más cálidos. También se ve súper bien. Y aparte deja como un colorcito muy natural a las mejillas. Algo que no me gusta de él es que si no lo sello con spray fijador, como lo vieron en ese video, se desvanece. No dura prácticamente nada en las mejillas. Pero curiosamente cuando lo sello con cualquier spray fijador, ahí dura todo el día. Entonces ese sería el único truquito que tiene. Pero fuera de eso, es un tono muy bonito. También es muy pigmentado. Entonces con poquito ya tiene y nos rinde muchísimo. Y sobre todo lo que más me gusta, más que la fórmula, es el tono tan único. Es el único rubor que tengo de este tono en mi colección. Y por eso tampoco he dejado de usarlo. Y solamente me falta presentarles un producto como favorito, pero más que uno, es como un cuatro en uno. Y les hablo de este set de labiales de Too Faced, de su colección de Navidad. Que este se llama The Sweet Smell of Christmas. Y definitivamente sí, tiene ese olor cada uno de sus tonos. Porque yo pensaba que sí tienen olor y tal, pero pensaba que iba a ser el mismo olor de los cuatro. Y para nada. Está súper personalizado eso, que no solamente es un tono diferente, una temática diferente, porque todos tienen un diseño diferente en la tapita, sino también un olor diferente. Y me encanta que Too Faced haga esos pequeños detalles tan lindos, como tan únicos, que hace que tú como consumidor, al final sí, lo que importa es el labial, la fórmula y cuánto duran los labios. Pero esos pequeños plus como que haces que valores aún más el producto y me gusta muchísimo. Y todavía lo tengo en su caja porque es como su presentación oficial. Pero los voy a sacar para que veamos mejor los tonos. Estos son los tonos y les hice los swatches en los labios y todo. Si no vieron el video de la reseña, se los dejo también en la cajita de información. Y todos los tonos me parecen súper usables. Y eso me gusta de este kit, que no es de esos kits que hay uno o dos que no vas a usar. De aquí los cuatro se pueden usar prácticamente para diario. El que llevo puesto ahorita es el nude. Y me gusta porque lo puedes manipular, porque tengo un delineador rosita debajo. Entonces, cuando le pongo un delineador rosita y también me cubro los labios con ese delineador, como que le da un toquecito rosita. Y cuando me pongo café, pues le da ese toque café. Entonces, eso me gusta de este. Pero mi tono favorito de los cuatro es este, el que se llama Hot Butter Run. Este tono es único, es hermoso, es muy otoñal. Los cuatro, como les digo, son bonitos, pero sí, mi favorito sería este. Les voy a hacer el swatch aquí. Y siempre que lo veo, ya sea aquí en persona o en fotos o videos, me preguntan qué tono es, porque sí es un tono que llama muchísimo la atención. Este set tiene un precio de $25 dólares, que sí puede sonar como mucho dinero, pero yo creo que vale la pena la inversión. Porque por $4 dólares más de lo que vale un labial grande de Too Faced, ya tenemos cuatro minis. Que de aquí, a que nos acabemos los minis, va a estar difícil, aunque los usemos a diario. El maquillaje es lo bueno también, que lleva muchísimo tiempo usarlo y lo podemos disfrutar muchísimo. Y este es su caso, porque con poquito tenemos para pigmentarnos todos los labios. También dura muchísimo, aguanta las comidas. Siempre y cuando no sean muy grasosas, pero cosas ligeras, ahí se van a quedar. Tampoco resecan demasiado los labios, ni marcan las líneas de expresión. Y algo muy bueno también es que, bueno, salvo este nude, los otros tres tonos son muy favorables, tanto con pieles más morenitas, más oscuritas, como más claras. Así es que creo que si lo compraran, también se convertiría en uno de sus favoritos. Y en estos videos siempre les presento el producto que me desilusionó del mes. Y creo que este mes me fue tan bien con cosas de maquillaje que descubrí favoritos económicos, que no tengo prácticamente ninguna desilusión. La única más o menos sería la paleta Luna de Bad Habit, que pues es un buen dupe de la paleta Norvina. Lo único que a mí me desilusionó de este es que se van demasiado rápido los metálicos. A la hora que lo apliqué en el rostro, ya no veía esa luz que reflejan los metálicos. Y eso me extraña muchísimo porque, por lo general, los metálicos en marcas económicas son buenos. Lo que es difícil, como les decía, son los mates. En esta paleta es al revés. Los mates son buenos, son pigmentados, son fáciles de difuminar, pero los metálicos no sé qué les pasan, que se borran de los ojos. No completamente, pero sí algo considerable como para que ya te haga pensar, bueno, o sea, son 26 dólares de diferencia de la paleta original Norvina. Creo que mejor ahorro y me compro esa. Si este dupe tuviera ese plus de que, ok, no son los mismos metálicos, porque la fórmula de metálicos de Anastasia, pues es una cosa maravillosa. Pero algo ahí cercano, que al menos no se desvanezca durante el día, creo que sí valdría muchísimo la pena. Como les dije en la reseña comparativa, si no la vieron, también se las dejo en la cajita de información, porque estos videos siempre son como un resumen de los productos que probamos en el mes. Por eso les dejo tantos links en la cajita de información. Y les decía ahí que tal vez para un evento, así que no son demasiadas horas del día en el que vamos a ir maquilladas, podría valer la pena. Pero así, si queremos esta paleta como para ir al trabajo y llevar looks así como muy metálicos, creo que tal vez sí nos desilusionaría. Y el mes pasado les comenté que siempre que pueda les voy a estar incluyendo alguna técnica de maquillaje aquí en los videos para que no todo se vuelva alrededor de los productos. Y también volvamos a ese amor por el maquillaje, sin precisamente decir, tengo que tener este producto o comprarlo y así para poder disfrutar del maquillaje. En esta ocasión, la técnica no es precisamente de maquillaje, sino de desmaquillaje. Quiero decir, para desmaquillarme he usado muchísimo un aceite. Esto lo empecé a hacer porque ya me era difícil el conseguir aguas micelares que me gustaban mucho porque la que a mí me gusta mucho es la Garnier, la óleo creo que se llama. Les pongo una imagen aquí. Y aquí en Estados Unidos es muy difícil conseguirla. Entonces dije, bueno, ¿qué me gusta de esa agua micelar? Pues lo mismo que esa aceitucita. Entonces, ¿por qué no uso un aceite para desmaquillarme? Y he usado aceite de almendras y me ha fascinado el cambio que le ha dado a mi piel. Como que siempre le tenía miedito porque decía, me va a hacer la piel mucho más grasosa, no quiero tener ese efecto brilloso en la mañana por el aceite que usé y para nada me ha sucedido eso. Al contrario, como por obra de magia he sentido mis poros mucho más cerrados gracias a esa nueva técnica que he estado utilizando porque es lo único diferente que estoy haciendo en mi piel últimamente y por eso he notado ese cambio. Lo que hago es tomar aceite, puede ser de almendras de coco hasta de oliva, un aceite natural vegetal sería lo ideal. Lo pongo en las manos y lo caliento así primero. Ya que lo tengo calientito, lo expando por todo mi rostro así dando masajitos y después me voy a los ojos y posteriormente a los labios. Los labios, hay ciertos labiales que no me los quita completamente el aceite pero la máscara de pestañas a prueba de agua, todo eso sí lo retira y eso me gusta muchísimo. Entonces una vez que ya he masajeado muy bien el rostro y ya no siento las pestañas pegajosas, tomo unos algodoncitos de esas bolitas de algodón y me retiro el aceite. Después me lavo la cara para evitar cualquier tipo de residuos aunque hay personas que no se lo lavan, que se los dejan, nada más así con haberselo retirado con algodón. A mí me gusta asegurarme de que retire todo muy bien y después ya procedo con las cremas y todo eso y eso siento que ha hecho una gran diferencia en mi piel y esta idea la tomé de un canal de una youtuber buenísima que es más de cosmética que de maquillaje. Su canal, ella es española y se llama África Montejo. Les recomiendo mucho su canal. Si les gusta también eso de cuidado de la piel más natural y eso se los dejo en la cajita de información y a ella, ella recomienda muchísimo el que nos desmaquillemos con aceite, con aceite natural, con aceite vegetal y ha recibido así como cuestionamientos de la gente de que no, no es bueno desmaquillarnos con eso porque te deja residuos y me encantó una respuesta que ella les dio que dijo, ¿y de qué prefieres residuos? ¿De algo natural como un aceite vegetal o de algo químico como un desmaquillante así artificial? Entonces, creo que esa fue la mejor respuesta y fue lo que a mí me convenció para desmaquillarme con aceite y no hay ningún tipo de conflicto con pieles grasas de que se te va a hacer más grasosa y eso, créanme que no. Lo digo por experiencia propia porque aunque no tengo la piel grasa, también tenía ese miedo que me fuera a salir más grasa y eso para nada ha pasado. Al contrario, mi piel se siente más lisita y como les digo, me ha cerrado los poros. Y eso ha sido todo por el video, chicas y chicos. Espero les haya gustado y les haya sido útil de alguna manera. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Por favor, déjenme sus comentarios cuáles fueron sus productos favoritos del mes de octubre. Esos que me recomiendan usar para yo también irlos a probar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!